¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana. Tengo que agradecer siempre a la gente que está yendo a mi TikTok. Ahí estamos subiendo cosas. También al Chisme Sumo en Instagram. Así que pueden seguirme por ahí. Por ahí están muchas cosas que no se pueden subir aquí porque ya saben, derechos de autor. Vamos a empezar porque Camila Cabello dijo que sí había terminado con Shawn Mendes por la ansiedad que parece y ese fue el motivo tan grande que los separó. Además Camila, acuérdense, se quedó con el hijito, o sea con el perrito, se quedó con él. Otra relación que terminó mal fue la de Sofía Castro. Pues ella quiso contarnos algo. El video decía así, cuando ella no le hace comentarios hirientes sobre su cuerpo. Entonces le preguntaron indirectas para Villamil, que era su ex. Sí, obviamente ella borró el comentario. Sus fans le fueron a reclamar al chico, que en realidad se llama Samir Villamil, ¿verdad? Y ella mejor salió a decir por qué había puesto el video y el comentario. Hola a todos, ayer publiqué un video que desató muchas cosas malas y escribí algo que espero me escuchen. Lo hago así porque me da miedo como grabar sin tener bien lo que quiero decir. Ayer publiqué un video ventilando algo que pasó en mi anterior relación, que me tenía guardado, pero que de igual forma ustedes no tenían que saber. He estado en estos últimos días en un proceso duro de duelo y en un momento de mucha ira publiqué eso. En mi anterior relación se cometieron muchos errores que el día de hoy estoy intentando sanar y me duelen mucho, como el que mencioné ayer. Pero en este momento soy consciente que hacer quedar mal a alguien por sus acciones del pasado no me hace sentir mejor, no me ayuda a sanar, ni a él ni a mí, que hemos estado pasando el mismo proceso pero en diferentes momentos. En muchos momentos de este año he sentido la necesidad de que supieran que yo también había sufrido y me sentía muy incomprendida y con muchas cosas guardadas. Cosas por las que Samir ya me pidió perdón y ahora es mi trabajo sanarlas y avanzar de una forma positiva. Lamento mucho si los decepcioné, lamento todo el caos que esto trajo. En este momento mi prioridad sí es sanar y pensé que haciendo eso iban a entender un poco mi dolor, pero no es la forma y lo siento mucho. Sé que Samir aprendió y creció de los errores que cometió conmigo y sé que yo apenas estoy empezando este proceso y creceré de los errores que cometí con él. Salgo aquí a hablar porque a mí se me está juzgando de mentirosa y a él de maltratador. Se nos está acusando de muchas cosas cuando hablo específicamente de algo que me dolió y no es más que eso. Lo que dije se está malinterpretando y yendo a lados que no son y que ya se vuelve mentira, como decir que él me pegó y cosas así. Hablando con Samir, estamos de acuerdo en que sí hubo comentarios inapropiados e inoportunos, pero no otras cosas que se están inventando. Se cometieron errores, muchos, pero creo posible que ambos salgamos de esto siendo mejores personas y sabiendo manejar situaciones, tanto en nuestra vida privada como en redes. Nuevamente pido disculpas, tengo mucho que sanar y mucho que apuntar. Al final al chico lo tacharon del típico machito, o sea, de lo peor de Colombia. Así está puesto en este TikTok. Y como la misma Sofía dice, que nunca se los hagan, no se dejen. Pasamos con Aileen que está en este reality. Hay muchas cosas que he subido en el chismesumo Instagram del reality de Aileen donde ella dice que llegaron sus ex y menciona a Michelle y a Ricky. O sea, yo sabía que estaba saliendo con Ricky, estaban en algo y no llegaron a nada. ¿Se acuerdan? O sea, yo creo que no pasó nada, pero cuando llegó al reality ya son los ex. Y Michelle también dice que es su ex. Yo creo que es más show que otra cosa, amigos. No sé qué piensan ustedes. A la It's Mitch le llegó la internacionalización. Bueno, no, ya le había llegado, pero igual su tren está siendo bailado allá por los Coreas. Oigan, oigan, ¿ustedes sabían que la Nicole se va para México? Pues ya debe estar llegando porque seguro va a colaborar. Ah, que sí que colabora con el César Pantoja, yo creo que sí. Esto nos lleva al comentario que le hizo a gusto en su TikTok. Por más que no hablemos, deseo que vuelva esa sonrisa tan brillante que tiene, se le decía, ¿no? Cuando ella dijo que viajaba y justo vimos este video, dijimos, ah, ya están juntos, pero no. Fue un borrador y ahí a gusto colocando sus lindas palabras a su amiga. Se habrá peleado, se habrá peleado, pero yo ahí por ahí tengo mis sospechas por qué se peleó y ya les voy a contar ahorita. Igual ahí le pusieron a gusto, ¿no? No la valoraste, no inventen cosas, pone. O sea, no es que inventemos a gusto, o sea, cuéntanoslo si no inventamos, pues no, porque uno especula, especula. Y habrá sido tal vez por el comentario que le puso a Nesa, pues no, porque eso se le puso después que ellos ya estaban peleados. El comentario iba de Alay Tatus y la cosa que le hicieron un video no a gusto, una chica en TikTok, donde decía, ay, sí, el Augusto ahí comentándole a Nesa, y en el video Augusto pone, ahora no puedo elogiar al parecer. Sí, amigo, hazlo, hazlo, hazlo con confianza. Estaremos aquí igual para poner todos tus comentarios. Pero bueno, ¿por qué tal vez, tal vez se pelearon? No sé, pero a mí me ha causado mucha intriga esta situación, amigos. ¿Por qué resulta de que ahora están vinculando al Augusto Jiménez con Brianda de Yernara? Así como lo oyen, sí, es lo caso, es lo caso, pero está pasando. Que estuvieron juntos en el evento de Las Vegas y desde ahí como que pasó algo. Es lo caso, yo sé, pero escuchen estas pruebas, acá yo se las voy a decir. Ya, primero ponen, estamos en la mejor fest EDC Las Vegas. Bueno, ellos los tenían que poner igual, la verdad, porque era el contrato, así que ahí no hay nada. Sigamos. Bueno, se los ve juntos, sí, porque estaban en el contrato, amigos, estaban en el contrato. Y aquí abren hilo, ¿no? Desde ahí comenzaron las indirectas por Twitter. Estas son algunas, mira la fecha, todo calza. A ver, a ver, quiero ver, quiero ver, amiga, quiero ver. A ver las indirectas. Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta. Contexto, brilla un concierto. Acá estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Claro, y esto no va para el Adriano Cendejas, ¿no? Y el a gusto. Revivamos el momento. Estoy en mood, conéctate con la música. Pensando en tu piel una y otra vez. Me cogiste de... Pero yo también mentí. Tuviste razón y no te voy a decir el qué. ¿Cómo? Fue un increíble fin de semana. No te lo recomiendo, te vas a enamorar. Bueno, bueno, bueno. Fue un increíble... Ahí ya me da que algo hay en el fin de semana. O sea, la Nicole y el Adriano no entran en estos twitters. En este tweet. Eso se nota, aunque tú creas que no se ve. Eso se nota, aunque tú creas que no. Es el mismo. Primero lo puso Brianda y después lo puso Augusto. Un día después. O sea... Incluso en un live que Augusto estaba haciendo con Nicole, Brianda había subido una canción. La que dice que se van para Marte, ¿ya? Esa es la canción. No la puedo poner, obvio. Y se ve claramente cómo Augusto vio la historia y respondió esto. Yo digo que vayamos a Marte. Yo digo no. Yo la tiro. Me ha dado un ataque, amigos. O sea, un ataque. Acabo de entrar en ataque. Qué difícil es ver a la persona que ama ser en brazos de otra. No, o sea, ¿qué amas? ¿Qué amas? O sea, tampoco. No exageración eso, ¿qué amas? Eso sí parece un tweet nomás. Creo, ¿no? Yo acá... Viendo el lado también inocente de la situación, ¿no? Además, Brianda le regaló una pulsera con el número 24, que fue la fecha del EDC. O sea, del concierto. Justamente después de eso, Augusto apareció con esa pulsera. Además, mire el tweet de Brianda que se enojó cuando Augusto se la quitó. Ahí está la pulsera con el número 24. Ahí está, ahí está. Dije que si te la quitabas, me iba a enojar. Además, Brianda anda en Los Ángeles y ayer sospechosamente desapareció. Mira la historia de Legna. Ella la llamaba y Brianda no daba señales de vida. ¿Por qué se debe haber juntado con Augusto? Que al igual Augusto anduvo desaparecido. Dudo que sean coincidencias, dice aquí la amiga. Ya mira. Y ya, y estábamos separadas porque a ella le dolía su piecito. Entonces, no podía caminar ni nada. Y de repente me dijo como, oye, ya voy para allá. Y luego me dijo, no, ya no voy tan ahorita. O sea, voy en un ratito. Y luego dije, bueno, está bien. Pero no llegaba, no llegaba, no llegaba. Yo preocupadísima. Le mandé mensajes, le llamé. Así le estuve mandando mensajes. Pero a diferentes horas. Así de que un mensaje a las 4 no me contestaba. Un mensaje a las 6, no me contestaba. Ahorita un mensaje a las 8, no me contestaba. Dieron 8 y media y dije, no, 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 no. Algo le pasó. Yo se les cuento que estaba muy, muy, muy asustada. Yo le llamo a Samuel y le digo, oye, Samuel, ¿sabes algo de ti? No, que no sé nada. Y digo, desde tal hora no me contesta. Y Samuel, bueno, espantadísimo. Los dos ya en pánico total. Pero bueno, ya Samuel le marca a Augusto. Y Bri está con Augusto. Le marca y ya le dice, se quedó dormida. Y yo, y yo me mando un mensaje. Y a mí me dice, oye, Lex, se quedó dormida, Bri, así. Y bueno, Bri justo estaba muy cansada. Yo también estaba muy cansada. Entonces entiendo que se ha quedado dormida. Digan la brinda que en cuanto llegue, yo le voy a dar un golpe en la cara. Así, pum. ¿Ve que les dije que se quedó dormida? Bueno, no sé si recuerdan hace cuántas horas fue esto. Apenas se acaba de despertar. Y me dice, ahorita me habla, hola, ¿qué pasó? Y yo, ¿dónde estás? Te quiero en el cuarto ya. Porque por ti es la una de la mañana. Entonces, en cuanto llegue, yo le voy a pegar. Ahora sí se la ganó. Me tenía bien preocupadísima. Y la Lekna que la esperó y la esperó mientras Brianda pues estaba bien divertida, ¿no? Por otro lado. Amigos, aquí están las coincidencias. Podemos decir que son coincidencias porque son coincidencias. Son muy coincidentes. No sé. O sea, vamos a que primero los tuits para una persona cercana que pensamos que es Adriano que estaba con Brianda. No son. Empezando por ahí. Y pues a gusto, si le gusta a alguien, yo creo que ahí le tira maíz. Y tal vez por eso fue que se enojó la Nicola. Entonces, ¿qué habrá pasado? Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero parece que ya no me queda tiempo. Así que me voy a ir a la segunda parte, ¿ok? Lo subo en dos partes porque YouTube... Yo voy a hablar ahorita, claro. YouTube me tiene como en... Las personas no aptas para subir videos. Y cuando subo un video largo, esa vez que subí un video largo, la vez pasada, y me lo bloqueó. Entonces cuando lo subo por partes parece que sí le gusta. Así que ya vuelvo.